Hola amigos, muy buenas tardes. Me encuentro por acá en mi cafetal. Resulta que estaba cogiendo por aquí unas pepas de café. Me encontré una culebra, pero grande. Esta culebra así es grande. Esas culebras acá no crecen mucho, pero esta cita es grande. Voy a ver si las muestro. Listo, vamos a ver si está. Porque mientras traímos el celular, entonces... Pues siempre nos demoramos. Vamos a ver si la encontramos. Listo. Listo. Es el peligro que nosotros corremos por acá. Las culebras. Por acá para clima abrido se da mucha culebra de esa que le llamamos de tiro. Para acá, para este lado. Aquí tengo la tula. Este era el lotecito que estaba cogiendo. Entonces me la encontré. Fue por acá, para arriba. Vamos a ver si está. Acompáñenme en este viaje. A ver cómo nos va con la serpiente. Listo. Y por aquí no está enmontado como ustedes se dan cuenta. En el otro video que les subí acerca de la culebra me dijeron que estaba muy enmontado el cafetal. Que les faltaba mantenimiento, pero aquí está bien deshierbado. Bueno, por acá... Hacia acá está la culebra. La culebra me hizo dar mucho miedo. ¿Ya la miraron, amigo, la culebrita? Esa sí está criada. Ojo, tío, que está de tauridad. Ojo, que está de tauridad. Uy, me jante cabezota. Este animal sí me hizo dar mucho susto. Miren nomás. Y estas culebras, por lo general, se dan pequeñiticas. Pero como ustedes pueden dar cuenta, es una culebronón. Estas culebras, la característica de estas culebras es que no... Pues no son... Ariscas. Son más bien lentas. Cuando uno no las atorea, ellas no son bravas. Pero qué tal uno mande la mano a coger el café y le agarre por ahí la nuca. Pues lo muerde inmediatamente. Estas culebras tienen unos cornillotes. La vez pasada me encontré otra y me puse a torearla. Le arrimé muy cerquita el celular. Y casi me agarra los dedos. Ese video también lo iba a subir. Vean la cola lo mocha. Toda culebra que tiene la cola así. Así como esta. Son muy venenosas. En esto nosotros conocemos que son culebras venenosas por acá. En este clima. Esto por aquí yo siempre encuentro culebras. Pero nunca me imaginé encontrarme una culebra tan grande como esta. Aquí le hacemos otra toma mejor. Miren la cabezota nada más. Lo bonita, ¿no? Algunos han escrito que dejemos estas culebras vivir. Pues yo me gustaría dejarlas vivir. Pero es que estos son demasiado peligrosas como para dejarlas por aquí en las plantas de café. Esta culebra está muy linda. Como les digo, estas no son bravas que lo miran a uno y de una vez le van a picarnos o lo van a morder. Estas culebras son lenticas. Pero cuando están atoreadas entonces sí son muy peligrosas. E incluso este arbolito de café lo estaba yo cogiendo. Aquí está el coco. Cuando me encontré severa culebra. Muy bonita, ¿no? Vea. ¡Qué belleza culebra! ¡De cabezota! ¡Sed prudente como la serpiente! ¡Sed prudente como la serpiente! Entonces, como pueden ver, amigos, la culebra que me encontré por acá en mi cafeterita. Está muy, pero muy bonita. Esta sí está grande. Como digo, hace tiempo que yo no había visto una culebra de esta, de este tamaño. De estas culebras, por lo general, se encuentran pequeñitas, pero ya de este tamaño, pues no es demasiado grande que digamos, pero como vuelvo y les repito, esta especie sí es raro. Rara vez uno encuentra una culebra así de este tamaño. Hasta cualquiera le puede dar miedo de ver un animal de estos. ¿Cuánto? ¿Cuánto me dirá? ¿Me dirá por ahí? Muy larga. ¿Cómo no me va a asustar uno encontrando una culebra de esta? ¿Verdad, tío, que la abuela dijo que usted ha encontrado una culebra más grande que esta? La cogí tan tico de la cola, pero me dio mucho miedo. Eso es toda fría. Ola, la colita está como... Como mochadita. ¿Quién sabe si era así de nacimiento? Vamos a ver si la bajamos. No la coja. Ojo, cuidado que me la tiro encima, chucho. No la coja. Que no la coja, que lo muerde. Que os vería. No, pongamos a jugar con candela porque nos quemamos. Esta culebra donde lo muerda uno lo mata. Miren nomás, está pesadísima. Claro, lo mata a uno donde colocó una culebra de esta. ¿Cuánta cantidad de veneno uno tendrá? Bajémosla a ver cómo... La bajamos. Él quiere ir. Bajémosla que pica. Venga, pala acá. No, no la voy a matar. La voy a dejar por acá en un rastrojito. Pero qué tal que me la vuelvo a encontrar. La vez pasada dejé una por acá. Ah, pues la otra que maté. La dejé... La dejé vivir y al otro pase volví y me la encontré. Y me pegó otro susto. Uy, está pesada esta culebra. Mire. Qué miedo, mira esa cabezota. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. A ver qué tantos cornillos tiene. Y eso que el café está bajito. Yo no sé por qué hay tanto bicho esto por acá. Vamos a examinarle a ver qué tanto cornillo tiene. Acompáñenme en el otro video. Ya este se hizo muy largo. Vamos a examinarle qué tanto cornillo tiene. Bien, listo. Lo hay tanto. Ay, sí, está bajito. Gracias por ver el video.